Muy buenos días, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en el muelle de la Esfinge, junto a este navío mercante, un navío mercante ruso. Y aquí dentro se está rodando ahora mismo la cuarta parte de la película REC, REC Apocalipsis. Y hemos tenido la suerte de que nos inviten al rodaje. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. ¿Qué es eso? No sé, pero ten cuidado. Vamos hacia el puente de mando, vamos a seguir las flechas, pero no podremos llegar hasta arriba del todo porque en este momento están rodando. Esto empieza a ser muy inquietante. ¿Habéis visto cómo está todo esto? Aunque no os lo creáis, no está atrezado. Está, es así de verdad. O sea, esto son las tripas de un barco real, por dentro. Y van a suceder un montón de cosas muy, muy, muy terroríficas. No os podéis imaginar cuánto. Rescate de la superviviente autorizado. Equipo de asalto recibido. Procedemos a la evacuación. Tal Eins y para la vacuna de un полo de más油. Opa de asalto recibido. El ciclo de las paredes. El ciclo de asalto recibido. Un poco más rápido. Primero de asalto al menos. No es algo así. Gracias por ver el video.